Muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir. Pero la vida es muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Piensa que, aunque para el mundo no seas nadie, para alguien podría ser un mundo. Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto. Pero todos somos iguales. Solo hay gente que tiene cosas que tú no tienes. Como tú tienes cosas que otros no tienen. Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas. Pero lo que ocurre es que algunos nos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de los demás siempre son más visibles para ti que las tuyas propias. Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo indispensable para tu vida. Si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás bien. Muchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas. Acepta tanto tu realidad como el hecho de que solo Dios puede transformar tu vida. Muchas veces nos desesperamos y desilusionamos. Pero si todo lo que esperamos o deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas? Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos. Y ahí es donde aparecen los verdaderos amigos que nos consuelan. Por todos esos motivos, no bajes los brazos nunca. Por todo eso, vive la vida al máximo. Sonríe, sea feliz, disfruta de la vida y confía en Dios. Por todo eso, ama la vida. Quizás no sea muy larga. Pero puede ser intensa y significativa. Puede que te toque vivir cosas difíciles. Pero con Dios de tu lado, lo mejor está por venir. No hagas que tu vida sea un infierno. Trata de vivir cada momento como si fuese el último. Toma con cuidado las decisiones importantes. Porque si te equivocas, podrías derribar todo lo que construiste a lo largo de tu vida. Nunca cambies. Siempre sé tú mismo. Piensa que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca creas que es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay nada imposible para Dios. Recuerda siempre que, en nuestro idioma, existe una palabra clave para volver a empezar. Esa palabra es, perdón. La vida es gratis. Es un regalo. Y los regalos no hay que rechazarlos. Pero para que ese regalo tenga algún sentido, tienes que preguntarle por su verdadero significado a quien te la regaló. Es decir, adiós. De otra manera, te estarás perdiendo el verdadero significado de tu existencia.